Los micrófonos aquí con los compañeros, comentarnos respecto a este, por decirlo, parón, esta dificultad que se ha dado en nuestro país, ha beneficiado bastante lo que ha sucedido en estos días respecto a que no han tenido actividad alguna. Sí, buenos días para todos. Sí, es un tema que creo que a todo el país nos ha complicado un poco. Menos mal nos tocó ahora que había un receso de la selección y no afectó tanto a la liga. Solo creo que con un partido que se jugó, pero nada, nosotros ahí tuvimos un descanso y ahora un par de días de preparación para lo que se viene. Matías, ahora se viene el primer rival en turno que será antigua, pero también se tiene un recuerdo no muy agradable en el torneo pasado, cómo enfrentan este compromiso y por ahí tienen un sabor como a revancha también este partido. No sé si hay, sí, obvio, hay un poquito de sabor a revancha, pero antigua siempre es un partido lindo. No importa que, obviamente nos complicaron el partido de la semifinal y nos sacaron, pero siempre es un partido muy bonito, así que nada, es un equipo que juega muy bien y para mí va a ser un lindo partido. ¿Cómo manejan este tipo de partidos? Porque también es presión para el equipo de comunicaciones, porque dicen que también están peleando por la parte alta y pues Antigua también es otro club que está también cerca de poder estar en los primeros lugares. Y sí, obvio, Antigua siempre está ahí y comunicaciones tienen la presión de ganar siempre, sea Antigua, sea cualquier equipo. Así que nada, nosotros tenemos que salir a hacer nuestro juego y ojalá llevarnos los tres puntos. ¿Es difícil poder estar mentalizado en este partido tomando en cuenta que en unos días van a estar enfrentando al cartaginés? No, 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 porque nosotros estamos acostumbrados ya a jugar los dos torneos. Sabemos que es así y primero hay que jugar ahora el partido este y después cuando termine ese partido empezaremos a pensar en el otro partido, pero antes de eso no. Matías, ya con la cabeza más fría, ya con los días que han pasado, ¿cómo analizas tú esa eliminación que vivieron en la Copa Centroamericana? Si bien es cierto, pues tú ya les quedas en el pechaje, pero ¿cómo lo viviste tú? Y sí, fue un partido complicado. Para mí nos jugamos un partidazo. No es fácil era jugar allá y para mí dominamos. Capaz que íbamos 2-0 abajo, pero el equipo es más. Cuando estábamos 2-0 abajo, más metió y metió y hasta que lo empatamos y lamentablemente al final por una desconcentración se nos va el partido. Pero está, son cosas de fútbol y ahora tenemos la chance del repechaje que para mí tenemos, como siempre lo digo, tenemos un equipazo y tenemos que luchar siempre para estar ahí. Claro. Matías, ¿qué pasó en esa jugada exactamente, la del último gol? Y no, pueden pasar mi cosa. Justo en esa jugada me agarra bien, me empuja y quedo afuera de la jugada y me cabecea y chau. Pero son cosas del fútbol, como te digo, me pasó a mí, le puede haber pasado a otro. Nos viene pasando ya el semestre pasado contra Antigua, nos pasó lo mismo, que nos ganan un gol, un cabezazo ahí y nos llevan a los penales. Así que nada, ahí lo hablamos. Es un tema que tenemos que mejorar y nada, seguir para adelante. Matías, en línea de lo que estás comentando, hablas de la concentración, hablas de que es algo que se viene repitiendo en el cuadro o algo. Pero vos, como defensa del equipo, ¿cómo analizas esta situación de los cremas que están cediendo muchos goles y que han dejado ir muchos resultados en los últimos minutos? No creo que sea, yo veo mucho fútbol y no es solo acá en los cremas. En el fútbol mundial, los últimos 10 minutos, 5 minutos, siempre se hace un gol. Y a veces estás con la suerte que haces el gol vos y a veces estás con la mala suerte que te lo hacen a vos. Así que nada, no sé si hay, no hay mucho para ver, hay que estar más atento y más unido y nada, tratar de sacar todo adelante. Pero como te digo, el fútbol es así, todo pasa por algo y hay que seguir adelante. ¿Mentalmente? Matías, ¿Comunicaciones está obligado a ganar el repechaje de Cartagena? Creo que siempre estamos obligados a ganar desde que llegué. No ha habido un partido que nos diga, no, acá no importa si ganan, tenemos que salir a ganar siempre. Vamos a salir a ganar porque nosotros queremos pelear, queremos jugar internacionalmente. Por eso estamos en este equipo y creo que estamos preparados para hacer eso. Dándole vuelta a la página, ya el viernes se enfrentan a Antigua. Y justamente mi pregunta es, ya tomando en cuenta que hay varios compañeros que están en selección nacional. Probablemente se reincorporan hasta el día jueves. Entonces, ¿estás mentalmente preparado para tomar la titularidad? Y sí, obvio, desde que llegué creo que he jugado bastantes partidos. Si me toca o no me toca, eso es decisión del técnico. Pero obviamente hay que estar listo siempre, sea el que sea. Y lo de selección, llegan el jueves, vamos a ver cómo llegan, quién llega bien, quién llega cansado del partido. Y obviamente son muchos jugadores, son muchos jugadores buenos de nuestro equipo. Y los necesitamos para estos partidos. ¿Algún mensaje para tus compañeros que están en selección nacional? ¿Es un partido complicado? Sí, sí, obvio. Ellos estoy seguro que lo tienen clarísimo. Para mí tienen un tremendo grupo, buenos jugadores. Y nada, nosotros acá siempre lo estamos alentando, mandándoles mensajes de apoyo. Y no es solo, obviamente ellos son los que están ahí en el equipo, pero si les va bien a ellos, nos ayuda a todo el fútbol de acá de Guatemala. Así que para mí es importantísimo que ojalá les vaya muy bien y puedan entrar a la Copa América. ¿Has podido ver los partidos de selección de Guatemala? Sí, obvio, sí, sí, yo estoy atento. ¿Qué te ha parecido? Bien, bien, bien. Como te digo, para mí tienen muy buen equipo y ojalá les vuelva a venir esa racha positiva que tuvieron ahí en la Copa de Oro. Que estoy seguro que en algún momento se les va a empezar a ver. Excelente, mando y gracias.